Hola caballistas, hoy estoy aquí trayendo este pequeño video, solo es un video informativo para deciros que he creado un foro para todos los que jugáis a Star Stable, para todos los jugadores. Hago un video porque intento llegar a más gente, yo ya he puesto por Facebook, he puesto por Twitter, he puesto por mis redes sociales y espero llegar a más gente también a través del video, aunque este video lo publicaré ya cada día 24, se me va a calcular el culo, pero bueno, para que pueda llegar a más gente. Lo añadiré abajo en la descripción, el link del foro, será Star Stable, y lo ya, creo, si no recuerdo mal la dirección, lo dejaréis por aquí abajo en la descripción, por el foro Star Stable, y dejaré ahí abajo el link, para que entréis, lo registréis, y todos los que jugáis a Star Stable, Si tengáis dudas, necesitéis de ayuda de algo, queréis publicar algo, este foro aposta, esta presentación, en un momento que lo miro, no sé si miro seguro como está, esta presentación es desde aquí, está para presentaros, y iré publicando ahí las noticias que haya de estar Star Stable. Luego está ayuda, que está en misión, y está ya, y si creéis que necesitamos un tipo de ayuda de alguna otra cosa, pues ya lo añadiré. Luego está arte, que está dibujos, fotos, historias, y vídeos, para publicar vuestros dibujos, fotos, historias, y vídeos. Y ya está, y eso es todo, os dejaré aquí abajo en la descripción el link, y nos vemos próximamente con más vídeos, ¿vale? Ya, le...